Con más de 1.150.000 espectadores el año pasado, la Cineteca Nacional ya se quedó pequeña para la alta demanda que tiene, por lo que sería necesario abrir varias más en la Ciudad de México, consideró su director Alejandro Pelayo. En ese sentido yo creo que es más importante pensar ya en otras cinetecas. Sin duda en la Ciudad de México se requeriría alguna cineteca, en el poniente, norte, tenemos la del sur, falta el norte, oriente, poniente. En el marco del recientemente celebrado Festival de Cine de Canes, Pelayo reiteró que la Cineteca, que se fundó en 1974 y ha ocupado varias sedes, fue creada con el objetivo de velar por la preservación y conservación del cine mexicano. El año pasado, las salas de la Cineteca recibieron un promedio de 100.000 espectadores al mes. Con información e imágenes de David del Río Corresponsal en Francia, Notimex. El año pasado, las salas de la Cineteca,